Seguidores de CRC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. El Laboratorio de Salud Pública del Cesar fue aprobado por el Instituto Nacional de Salud para llevar a cabo el proceso de muestras de COVID-19. Hemos tenido un buen flujo de trabajo en tomas de muestras y ahí creo que las GPS vienen articulando con nosotros esos esfuerzos y lo vienen haciendo de la mejor manera y con la mejor disposición. Hoy tenemos muestras tomadas en cada paciente identificado en menos de 24 horas. Durante el fin de semana no se registraron casos positivos de COVID-19 aquí en el Departamento del Cesar, según el reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud. El Secretario de Salud del Departamento Hernán Vaquero indicó que el gobierno departamental está trabajando en las falencias de las IPS y con el apoyo del gobierno nacional mitigarán las dificultades que afronta este importante sector de la salud, que está preparado para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Es por eso que le estaremos haciendo una veduría seria, continua a cada uno de esos recursos que lleguen para que puedan ser dirigidos a cada una de las ESES e IPS del Departamento del Cesar. Hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos y poder articular no solamente la red de atención, sino también articular cuál va a ser el compromiso de pago de las IPS hacia nosotros. A partir de hoy, lunes 6 de abril, entra a regir el nuevo pico y placa para las cédulas en Valledupar, en donde las tiendas solo atenderán hasta las 6 de la tarde. Estas modificaciones se realizan teniendo en cuenta el decreto número 263 que ordenó la Alcaldía de Valledupar. Tres personas perdieron la vida en accidente de tránsito en las últimas horas en el Departamento del Cesar. Los percances viales ocurrieron justamente en Aguachica y en la vía que comunica la jagua de Ibirico y Becerril. Avala fue asesinada una mujer de 37 años identificada como María Teresa Payaris. El hecho ocurrió en el corregimiento de Mandiguilla, zona rural del municipio de Chimichagua. Un habitante del barrio Eneal de la capital del Cesar, en donde el pasado sábado se registró alteración del orden público y en donde tres policías resultaron agredidos, explicó lo ocurrido. Uno de recibir ayuda de ellos, lo que hace mejor dicho, es un perjuicio que uno parece mejor es meterse uno con unos ladrones y no con eso porque son peores que unos ladrones, ¿no? De ellos defender a uno lo que hacen es agredir a uno, en esa forma, y entonces fue todo lo que se formó hoy. Más de 100 egresados de la Universidad Popular del Cesar UPC denuncian que no han recibido el diploma de manera virtual, como lo han hecho otras universidades a nivel nacional. La personería de Valledupar donó 81 kits de aseo a las reclusas de la cárcel judicial. La entrega se realizó a la tarde de este viernes bajo estrictas medidas de bioseguridad requerida. La misa fontifical del Santo Seomo es transmitida por las redes sociales. Es la primera vez que esta homilia es realizada a puerta cerrada debido a la emergencia sanitaria del COVID-19. Un ciudadano venezolano identificado como Alberto López Romero fue asesinado a puñal en las últimas horas en el municipio de Codazzi. ¡Gracias! ¡Gracias!